Hola a todos, ¿Sabías que existe un lugar que cuenta con tesoros medievales estupendamente conservados, ruinas románticas situadas sobre un acantilado lleno de castillos con torriones de cuento y caza torres encantadas? Acompáñame y conoce estos maravillosos lugares que conforman el país más bello del mundo. Escocia se distingue por los grandes paisajes que también vas a poder ver en los cuales los castillos tienen un gran protagonismo. Isla de Skye Si existe un lugar que reúna todo lo que uno espera encontrar cuando hace turismo en Escocia, ese es sin duda la isla de Skye. Esta isla situada al noreste del país puede presumir de tener los paisajes más impactantes gracias a una naturaleza exuberante salpicada de castillos aislados por los que parece no haber pasado el tiempo y aún existen unos cuantos pueblos con un puñado de coloridas casas. A continuación te muestro unos cuantos lugares de esta isla. Playa de Coral La carretera enseña una naturaleza salvaje, entendiendo por salvaje los verdes pastos escoceses que se retuercen sobre las colinas, los ríos que brincan entre las rocas y los acantilados que parecen hechos de mármol. Incluso unos hermosos arcoiris que añaden ese toque maravilloso al paisaje y al final la playa de coral, la cual tiene ese nombre histórico pero en el cual habitan medusas, focas y muchas algas. Cuando el día está muy claro incluso se percibe una vista increíble. Las míticas fiery poles. Las piscinas naturales más bonitas de la isla de Skye es también una de las rutas senderistas más populares de Escocia y parada casi obligatoria de la mayoría de tours. Pero quiero darte un dato interesante, de seguro en algún momento te has encontrado por el internet con estas imágenes. Pues lamento decepcionarte un poco y quiero decirte que en realidad es de esta manera. Eso no le quita lo bonito a las míticas fiery poles, ya que igual terminan siendo un lugar épico para poder visitar. Castillo de Edimburgo. A lo largo de los siglos, esta construcción anclada en el corazón de la historia de Escocia ha sido hogar de monarcas, cárcel de guerra, fortaleza militar y guardiana de la ciudad. Aunque creemos que vale la pena conocerlo, ten en cuenta que es el más visitado entre los castillos de Escocia y por lo tanto, es probable que encuentres a multitudes de personas. Hoy en día, el Edimburcastle es la atracción de pago más visitada de Escocia y uno de los principales reclamos turísticos de Edimburgo y, como tal, también uno de los más caros y masificados. Para muchos viajeros la pregunta es inevitable, ¿merece la pena visitar el castillo de Edimburgo? Pues yo creo que sí. Es más, si lo ves como un lugar común o que no te parece atractivo, déjame contarte unas cosillas sobre él. Número 1. Todos los días en esa ciudad se escucha un feroz estruendo. Aquello se debe a que casi todos los días del año se dispara un cañón a la una en punto desde el castillo. El sonido retumba por toda la ciudad todos los días, excepto los domingos, el día de Navidad y Viernes Santo. Número 2. Las mascotas de los soldados tienen su propio cementerio. Uno de los rincones más curiosos de la fortaleza es el Cementerio de Mascotas, una pequeña terraza repleta de tumbas que puedes contemplar desde arriba. Número 2. Eilean Donan, el castillo escocés que reposa sobre su isla. Número 2. El espectacular castillo de Eilean Donan es una construcción rodeada de un paisaje que quita el aliento y una de las atracciones históricas más visitadas de estas tierras escocesas. Su nombre se atribuye a un santo irlandés, el obispo Donan, que recaló en este lugar junto a un grupo de monjes allá por el siglo VI. Pero una cuadrilla de piratas acabó con la vida de todos ellos mientras se encontraban celebrando una misa. El castillo tiene por fuera un aspecto más o menos antiguo, pero el interior es muy moderno, por lo menos por lo que se espera de un castillo del siglo VIII, ya sea el salón, la cocina o las habitaciones que podemos visitar tras pasar por taquilla. Esta construcción fortificada de tierras escocesas y su fascinante entorno natural han servido de escenario, por lo cual puede que el escenario por el que ahora paseamos nos resulte familiar. Esto se explica porque ha sido escenario de algunas conocidas películas como Los Inmortales, Outlander, etc. También en escenas de películas de Harry Potter e incluso en Juego de Tronos. Tu imagen aparece por todas partes, en las latas de galletas, en las etiquetas de una conocida marca de whisky, etc. Por lo cual es muy famoso este castillo. Si te gustó la información, no olvides presionar el botón me gusta y suscribirte para ver más videos interesantes. Tampoco olvides activar la campanita para que seas el primero en enterarte cuando suba un nuevo video. Adicional a eso, déjame en los comentarios un tema sobre el que te gustaría que investigue. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!